¿Para qué me llamo, joven? Yuli, hay un montón de cosas que me ha escrito Gilberto que no entiendo nada. Qué raro, si él me dijo que lo había dejado todo bien explicadito. ¿Bien explicadito? Mira, acá falta el precio de la leche, del aceite, del jabón y más bajito pone, ¿albergitas 300 soles? Ah, está a 3 soles, solo que se olvidó de poner el puntito. Ya, bueno, y más abajo pone, entre la lechuga y la espinaca pone, mi palomita te extraño, de ahí pone, Cristóbal, no te olvides de anotar cada venta para que no somos nada, no somos nada. Hay un montón de cosas que no entiendo, Yuli, estoy cansado. Es que como ya está mayorcito se olvida o se confunde las cosas, pero no se preocupe, yo lo voy a escribir bien. Gracias. Oye, ¿cómo van al frente? Bien, felizmente. ¿Y a usted cómo le va? Bueno, pensé que íbamos a intercambiar solamente casas y acá estoy trabajando en una bodega. Ay, joven, es que usted es bien cómodo, todito lo quiere fácil. ¡Yuli! Es la verdad, pues. Te pones tan pesada cuando me criticas. Aló, Catalina, ¿qué pasa? Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte, qué bueno que pude encontrarte. Una vez más te lo pido. Qué rico he dormido. ¿Podríamos ir a la piscina después? Ay, sí. Adelante. Pues, Charito-san, Coqui-san, almuerzo estando listo. ¿El almuerzo ya está listo? Ay, Dios mío, pero ¿cuánto he dormido? Como dos horas. Giro, disculpa, yo te quería ayudar. Ay, yo, Bucharito-san, no problema. Giro teniendo todo bajo control. Ay, muchas gracias, ahorita bajamos. Ay, permiso. ¡Qué vergüenza, Coqui! Ay, amor, ya para con eso, recuerda que estamos de vacaciones. Sí, pero yo igual voy a lavar los platos. Aunque estamos de vacaciones, ¿no? No, podemos estar unos días sin hacer nada. Así de fácil. Bueno, vamos a almorzar. Ay, qué maravilla. Francesca, porfa, ¿puedes llamar a los demás para que vayan a almorzar? ¡Familia! ¡Está servido! Pensé que los ibas a ir a buscar, no que ibas a gritar. Así es más fácil, la casa es chica. Con un solo grito basta. A mí, por favor, me lo guardan, que yo tengo una visión muy importante que es atorar el water, que alguien atorará. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, ya terminé mi turno en la bodega. ¿A quién le toca? ¿A ti? Pero yo tengo que ir al restaurante. No te vas a librar tan fácilmente. Además, tengo mozos mucho mejores que tú. Papá, ¿estás tomando cerveza? ¿Qué más se puede hacer en esta pocilga? Uy, huele bien. Sí, hice lo mejor que pude con los pocos ingredientes que habían. A ver, el pollo está suave, el aderezo bien asentado, el arroz graneado. ¡Felicitaciones! Gracias, el aderezo lo aprendí de ti. ¡Y no va a ser! El detergente me dejó las manos así, todas resecas. Voy a tener que lavar con jabón. ¡Chuchis! El giro nos preparó. ¡Chuchis! Teresita-san, ese no siendo chuchis, siendo maquis. Ay, bueno, como se llamen. ¿Se acuerdan que doña Francesca siempre nos invitaba a eso en su casa? ¿Ah? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Yo no recuerdo! Ay, gracias, giro, por la comida. Sí. Eh, giro, siéntate con nosotros. ¡Giro, giro, giro! No, 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 no queriendo romper poto. ¿Qué? ¡Potocoro! ¡Giro! 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 Espérate, primero vamos a gritar para toda la favoritia. ¡Eeeeh! ¡Saludamos! ¡Mano! ¡Auguri! 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 ¡Auguri, papá! ¡Auguri! ¿Y cómo le está yendo al restaurante? La semana pasada no fue mucho mejor, la verdad. Bueno, es verdad que el chaufa de Charo atraía clientela. Ay, chaufa, odio esa palabra. Bueno, no te preocupes, Francesca, que ya vamos a levantar. Papá, yo creo que Alessi y tú deberían de aprovechar estos días para, no sé, crear un plato nuevo, un plato rompedor. Algo que haga que la clientela se olvide del chaufa de Charo. Alessi, estaba pensando que en estos días tal vez tú y yo deberíamos crear un plato, no sé, un plato rompedor. Un plato que haga que la clientela se olvide del chaufa de Charo. Eso fue lo que dijo Cristóbal. Ah, no lo escuché, justo estaba pensando en lo que te estoy diciendo. Bueno, está bien. Haremos lo que propuso mi hermanito. Qué ganas de molestar estos mellizos, ¿ah? Y hablando de molestar, ¿dónde está Macarena? Está arreglando el baño. Ah, no te sorprendas que cause una inundación. No hables así. Bueno, no es mala idea tampoco, ¿no? ¡Ah! Perdón. ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Qué que pasa? ¡Pasa de mis pedazos! ¡Parte el pedazo! ¡Parte el pedazo! ¡Parte mi 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 pedazo! ¡¡Dame! ¡Dame de aquí! ¡Dame, hermano! ¡Dame de ahí! Está bueno, pero… ¿sabes qué giro? Mañana mejor prepárate un cevichazo. ¡Claro! ¡Sí! Te he traído también mis medias para que le metas una refreada. Bueno, 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 no saben. Vimos a doña Francesca lavando ropa en la azotea. Y al narizón tomándose toda su cerveza. ¿Nuestra chela qué? Compadre, vamos a cobrar los toques. A ver, a ver, no sean desubicados. Ustedes también se están tomando la chela de él. Debimos esconder la chela. Por suerte, yo escondí mi talquito. Mi talquito lo combino con chuño. Hago una servilletita y le echo y me siento encima. Es bueno para hacer caldadura. ¿Qué tamaño, qué tamaño? Me parece muy raro eso que cuentan. Y no me refiero a su talquito, don Gil. Es decir, o sea, que doña Francesca esté lavando ropita y el narizón se esté tomando nuestra chela. No, acá hay algo raro. A ver, ¿y cuál es tu teoría, genio? Que se están burlando de nosotros. Es como decirnos qué fácil es vivir con ustedes. Miren cómo lavamos ropípeta y tomamos chela barata. O sea, intentan desmerecerlo si no lo pienso permitir. Oye, compadre, me parece que estás exagerando, ¿eh? Al contrario, compadre. Intentan ponernos en ridículo y no lo voy a permitir. Ay, por favor, Tito, no échate agua, ¿ya? Bueno, bueno, vamos a disfrutar. A ver, en tu viejo. Cuidado con el de mi turismo. ¿Cuánta gente está yendo? ¿Están poquita? Maldición, Pierre, tienes que ayudarme a solucionar este problema. Me la debes después de tu nefasta participación en ese nefasto concurso de talentos. Ya, 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 no lloriquees, no lloriquees. Ya le encomendé una tarea a mi hija para solucionar ese asunto. A mí me gustaría participar también, pero... Aquí estoy deprimido. Este lugar me quita la creatividad. No me siento bien. Por suerte la tengo a ella. No, no, a ella. Mi cervecita. Salud, Pierre. ¡Qué rico! Doña Francesca tendiendo la ropa. El otro tomando cerveza en la azotea que tanto odia. Está bien, está bien, está bien. Síganse burlándose de nosotros. Solo recuerden eso de que el que ría el último ríe mejor.